Llama, llámame. Llama, llámame. Llámame, llámame. Llámame, llámame, llámame. Cariño, ¿qué te pasa? Te ves como lo que veo en el espejo en la mañana. También hay una licuadora ajena en tu mesita. Propiedad de Belly Sibbert. Homero, creo que tal vez bebí un poquitín de más con las chicas anoche. March, tienes que comportarte con algo de recato. No podemos ser una casa con dos resacas. No funciona. Lo siento, amor, pero creo que no podré ir a la iglesia esta mañana. Iglesia, no, no. Bueno, tendré que buscar otra forma de disfrutar mi domingo. Papas fritas. Frituras de pecho. Me refiero a que tendrás que llevar a los niños a la iglesia tú solo. ¡Chau! No es justo. Siempre voy a la iglesia con resacas. Los bebedores comprometidos siempre son castigados. ¡Qué poca consideración me tiene! Nuestro e-mail fue hackeado. ¡Hala, vemos a nuestro Dios! ¡Hala, ven y adórenlo! ¡Oren, recen y alávenlo! ¿Sabes? Esta clase de himnos hacen que Dios se sienta algo desesperado. Ahora quiero invitar a nuestros angelitos a dirigirse a la escuela dominical con la señora Alegría. ¡Oh! Y eso que no tienen que pasar un fin de semana con ella. Esta semana, el tema de la reunión del niño Jesús es, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién quiere hablar primero? ¡Ah! ¡Ah! Estas presentaciones no afectan mis calificaciones y no me ayudarán a entrar a la universidad y ni siquiera soy cristiana practicante. Pero tengo la necesidad de sobresalir, así que ¡elíjame, elíjame, elíjame! Creo que empezaremos con... ¡Barth Simpson! Pero creo que olvidaste lo que nos ibas a presentar. ¿Sabe, Helen? Para ser una mujer de fe, tiene poca fe en mí. Yo nací preparado para esta tarea. Bueno, no es difícil honrar a mi madre. Marsh tiene clase, sin discusión. En cuanto a mi padre, bueno, con un papá como Homero Simpson, ¿cómo podría no honrarlo? Él trabaja muy duro y tiene dignidad. Y se comporta con mucha clase y elegancia. La mascota intenta un beso y ¡oh! Le propone matrimonio con un ramo de flores. Lo hace a un lado y se desmaya. Y un hombre gordo ¡oh! Sale corriendo y es perseguido por el gordo en el campo. Y siguen corriendo y usan a los jugadores como obstáculos. ¡Y el gordo despegue la cabeza de la mascota! Santa Biblia Grandioso es el Señor, solo un miserable soy. Tu cabello es asombroso y un cuerpazo tienes, Dios. ¡Oh, hija, haz lo tuyo! ¿Va a pasar una bebé llorando y haciendo popó? Salón de bebés llorones. Salón de escuela dominical. Como verán, donde va mi papá, la gente lo aclama. Escucha, si no quieres que orine en un vaso, la película debería tener comerciales. ¡Tontos! 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 ¿Puedes continuar, Bart? En conclusión, yo honro a mi padre porque él no, 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 no es un perdedor. Hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Roberto Random con otro videíto más. Perdón, van a decir, oye, ¿por qué no subiste? ¿Por qué carajos no subiste la parte 2 del video que subí ayer? Bueno, sí, la verdad es que, mira, a mí, en lo personal, yo no quiero subir algo a mi canal que no les guste a ustedes o que se haga aburrido de verdad o que no tenga algo llamativo para que vean el capítulo. No me gustó, te lo juro. Estaba viendo la parte 2 y dije, ¿sabes qué? No voy a subirla a mi canal porque está muy aburrido donde Homero va al Crusty Fest, o sea, donde se compran muchas hamburguesas y todo eso, o sea, la siguiente parte, solo subí la parte interesante donde compra todas las hamburguesas y van al Crusty Fest, pero la siguiente parte, después de los 10 minutos, se me hizo aburrido, aburrido, bro, aburrido se me hizo, no sé por qué, solo iban a una junta, Homero, digo, Lisa con su abuelo, iban a una junta con el millonario con el que le robaron la idea porque querían sustituir a sus hijos y era todo lo que hacía y dije, joder, esto es el capítulo, está aburrido, 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 como sea, el punto es que vamos a ver este capítulo nuevo, también en el inicio se me hizo un poquito aburrido, así que ahí le hice unos cortes para modificarlo y ustedes vean lo divertido, ¿sabes? O sea, no quiero que se aburran viendo un capítulo de los Simpsons porque van a decir, oye, ¿esta basura qué? ¿esta basura qué? ¿Qué nos estás trayendo, Roberto Ramdon? ¿esta basura qué? Por eso es que, bueno, y aquí ya estamos viendo, este es el último capítulo de la temporada 33, de hecho, es el capítulo 22, que a este Bart, o sea, está humillando, está dando todas las risas que hizo Homero, ¿sabes? A mí me dio risa y dije, bueno, vamos a subirlo, así que vamos a quitarle la pausa para ver qué les parece a ustedes este capítulo, porque está más o menos chido, están un poquito aburridos ya las últimas temporadas, pero es lo que hay, amigos, yo quiero subirles algo nuevo, así que pues vamos a quitarle la pausa y vamos a seguir viendo. Dos, tres, cuatro, es un número par de nos, él cree que soy un perdedor, ¿por qué le muestras a tus amigos un supercorto de lo peor de mí? Salón de adultos enojados Mi hijo no siente respeto por mí, me avergonzó frente a toda la escuela dominical, Rafa incluido, ¿qué hay de los videos en los que no soy un perdedor? ¿Dónde es? O sea, los videos que no eres un perdedor no van a dar risa, Homero, el chiste es que es de risa, bro, el chiste es que debemos risa como nosotros aquí. ¡Oh, qué triste que los niños usen cámaras para avergonzar a la gente! Hemos educado a una generación que solo ama las fallas. Es que actualmente, hoy en día, solo nos reímos de lo interesante, de lo que hace mala gente, que lo que hace bueno la gente, la verdad, ni nos fijamos, ¿para qué decimos que no? No, así funciona, así he visto Facebook, cosas buenas, ni visitas tiene, cosas malas. ¡Ja, ja, ja! Mis fallas. Al menos tengo una dama que me frota la cara. Bart pasará el resto de su vida poniéndose loción él solito. Tal vez. No acaba de decir que Bart jamás... Lo dijo bien así, bien perturbador, ¿sabes? Bart no entienda cuánto trabajas para proveer a esta familia. Cuando era niña, mi papá me llevó a su trabajo un día. Me sentí orgullosa cuando lo vi disfrazado de pizza en ese comercial. ¡Ah! Es lo que debo hacer, llevar a Bart al trabajo. Así es tan orgulloso de mí. Muy orgulloso. Muy orgulloso. Fijador para el valedor. Pues, Homero, la verdad no es como que hagas mucho en tu trabajo. O sea, no es como que... ¡Uy! ¡Uy! Pero bueno, vamos a ver si ya cambió, ¿no? ...de ocho y nueve. Pequeño demonio, ahora vas a entrar aquí aunque no quieras. No me gusta oír a tus amigos diciendo cuánto he crecido. Ay, eres un tramposo, viejo. Sí, sigue el teléfono, síguelo. ¡Wau, wau, wau! ¡Wau! Ah, no, no, no. Yo no soy el perro, ¿verdad? Es Bart el que tenía que ir atrás del perro. ¡Larry! ¡Una credencial de invitado! ¡Larry! Y esto que está aquí es por si el núcleo se calienta. Yo vigilo eso. Y este botón de aquí es por si el núcleo desaparece. ¿Eso ha pasado? No es mi turno. Y la forma de asegurarte es que todos los que conoces no estén muertos. Homero, llegaron las rosquillas de lunes por la mañana. ¡Voy! ¡Elige! Gaseado de chocolate, barra de maple. O sea, qué chido trabajo. Casi no hace nada y le dan rosquillas. Solo tiene que vigilar la planta nuclear. Joder, 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 joder. Homero, Homero, Homero. Eres bien chingón, Homero. Rápido, se van a acabar. ¿Rosquillas? ¿Hay que pagarlas? Sí, técnicamente. Es un sistema de honor. ¡Ay, un dispensador de sodas! ¡Un televisor con el Dr. Phil! ¡Instrucciones para asfixiar gente! Creo que es para... Para desasfixiar, bro. Después de asfixiarlo. Simpson, necesito los datos actualizados sobre la tasa de degradación del agua dura. Observa esto. Becarios, les dije que verificaran la graduación en la limonada dura. Así que averigüen de qué estoy hablando y háganlo. Sí, señor Simpson. Güey, Homero es el más inteligente. Puso a los becarios a trabajar mientras él no hace nada. Con razón ha sobrevivido tanto tiempo en la planta nuclear. Armario de suministros. ¿Y te dan marcadores gratis? Cuando vuelva a la escuela dibujaré la capilla sextina en los sanitarios. Hombres. ¿Por qué esperar? Aquí tienes, Simpson. La mejor parte de tu trabajo. Tú sí sabes, linda. Papá, ¿es el cheque de tu salario? Ya lo creo. ¿Puedo verlo? ¿Cuánto creen que gana? A ver, ¿por fin van a decir cuánto gana Homero? Haré algo mejor. Cuotas para conocerte. Yo creería que lo abriera y lo contara. Control de habladores. Fila histórica de cobros de cheques. La república del cheque. Los sospechosos de usura. Ah, voy a cambiarlo. Démelo en billetes de un dólar. Menos la tarifa de cobro de 8.5. A ver, vamos a regresarle a ver si es que sale cuánto gana Homero. A ver, creo que es por ahí. Chequenlo bien. Desapare... No se alcanza a ver. Ir a... Maldita sea. Pero es una cifra grande. Menos la tarifa de cobro de 8.5%. No se alcanzó a ver. Lo alcanzaron a ver. Yo no. No le pregunte la historia de su vida. Y esto hace que todo valga la pena. ¿Qué onda la bosa? Cada dos semanas. Oye, no es tanto dinero. O sea, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Oye, es poquito dinero. Para dos semanas es poquito dinero. Porque solo son dólares. Solo son billetes de un dólar. La risa del respeto. Jarabe. No puede ser. Es día de fotografía. Lisa, arreglaré tu cabello. Ah, no es día de fotografía. Y mi cabello no es pasta. Estoy vestido así en honor a papá. ¿What? ¿Es en serio? No lo había pensado. El mini Homero. Pero Homero gana para pagar esta increíble casa. Dos autos. Y sobra para llenar el congelador con tres tipos de papas fritas. Waffles, rizadas y corte grueso. Es que así funciona el dinero, ¿sabes? Si no tienes dinero, ni siquiera te respeta tu hijo. O sea, a mí no me respeta mi papá porque no tengo dinero. Y porque dice que grabo videos. O sea, a mí me gusta grabar videos. Y me mantengo de aquí. Y él siempre dice, ay, no, no vas a sacar nada. O sea, ay, de verdad, todo le afecta. Todo. Papá, todo. Hasta lo que no comen le duele a mi papá, te lo juro. Todos estos años, pensé que eras un incómodo compañero al que tenía que soportar. Ahora entiendo que eres un ganador. Y por eso quiero ser inspector de seguridad nuclear. Match, no solo me respeta. Quiere ser como yo. Qué sensación. Esto debe ser lo que el potrillo siente por... Para serles sinceros, qué chido, ¿no? Yo no quiero ser como mi papá, la verdad. Yo no quiero ser como mi papá, nunca voy a ser como mi papá. No, no, yo no. Vicente. Igual que tu papá, quiero ser próspero y exitoso. Bueno, de hecho. ¿Qué? Ah, nada. Soy un hombre espacial superestrella. Soy un superhéroe moderno. ¿Puedo volar? ¿Qué será Bart? ¿Qué será Bart? Un inspector de seguridad. Pero no puedo proseguir. Se los aseguro, se los aseguro. Son mi propio trauma. Soy inspector de seguridad. Recibo mucho dinero por no hacer volar la ciudad. Bueno, lo que sucede al respecto es... ¿Qué? ¡Nada! ¡Alladísnos, Lisa! ¡Alladísnos! ¿Me tienes con el nudo en la garganta? Olvida que dije algo. Pues no digan nada. Pues no digan nada. Pues no digan nada. Si no vas a ir nada más, me van a dejar con la pinche duda. Oye, papá, ¿qué crees? Hice una identificación y Larry me dejó entrar. ¿Dónde está él? ¡Órale, qué trabajo! ¡Mero tiene suerte! Oh, ya lo creo. ¿Así que estás visitando a tu padre en el trabajo? Ya lo creo. Y este lindo trabajo será mío algún día. ¿Qué? Odio decepcionarte, niño, pero la clase de trabajo que tiene tu papá ya no existe más. ¿Por qué no? Bueno, no hay una respuesta sencilla a eso. De acuerdo. Hasta luego. Bart, ven conmigo a un lugar... ¿Cómo que ya no existe? ¿Cómo carajos que no existe? O sea, ¿qué me estás contando, amigo? ¿Cómo no? Me dejó... Un paro cardíaco. ¿Cómo no va a decir? Mágico en el pasado. Estados Unidos en el siglo XX. Ay, sí. Pero no empiezas a cantar. Ya, Bart. Bart, tienes razón. No empiezas a cantar, por favor, amigo. Me pregunto a qué tiene de malo que canta. No me gusta. Ya sé que Disney así lo hizo, pero... ¿No me gusta? No me... No me gusta. No. Lo siento, ¿no? En el 45 ganamos la guerra. Y a las fábricas nos fuimos de vuelta. Las cosas sí van bien y se notaban... Respirando. Saca, exhala. Inhala. Exhala. Con buenos trabajos, nada faltaba. Hasta los tontos muy bien ganaban. Pero eran muy racistas. Pero eran muy racistas. ¿Cómo así que sucedió? Un trabajo y devoción. ¿Por qué carajos no me dicen? ¿Qué es lo que pasó? Y ya no me cantan. Una pinche hora. Que la clase no te alfinación. Que la clase no te alfinación. Que la clase no te alfinación. No hay comida y no hay gas. Marihuana quiero más. Amigos, tienen razón, ¿sabes? Antes, creo que... Si van entendiendo la canción, ¿no? Antes había gente... Trabajos para la gente más que no estudió ni nada de eso, ¿no? Hoy en día, carajos, con un salario mínimo no te alcanza ni para un pinche negrito que cuesta 15 pesos un negrito. Bro, 15 pesos un maldito negrito. O sea, ¿por qué tan caros? A la clase media me voy ya. A la clase media ya. Que le tiene buen lugar. Muy tonto soy, no tengo carácter. Y mi alcoholismo está peor que antes. ¿Qué trabajo podría hacer? Inspector de seguridad nuclear. ¡Yahú! A tu padre y a sus cuates les fue muy bien. O sea, sí, los que agarraron buen trabajo se quedaron, ¿sabes? En esos tiempos. Y ahorita, buscas un trabajo y ponte a barrer hijo por 100 pesos. O sea, en un día. ¡Joder! Todo quebró y nos corrieron sin más. Y ahora un experto se los explicará. Wey, llevamos aquí escuchando esta canción. ¡Un ratote! Cadencia sindical, la rampante codicia corporativa, ilegalidad en Wall Street y el aumento de la política cortoplacista contribuyeron al aumento de la desigualdad económica, desempleo real generalizado, estancamiento de los salarios y un menor nivel de vida para millones de ciudadanos. Cortaron los salarios y elevaron las secciones. Partieron el país y se quedaron las porciones. Todo empresario se enriqueció. Pero los de abajo no nos tocó. Fue así. Bueno, no sé si están entendiendo, pero creo que este capítulo... Este capítulo tiene algo de verdad, ¿saben? Niños, adultos, si están viendo ese video, o sea, tiene algo de verdad, ¿sabes? Sabiduría. ¿Sabiduría en un video de los Simpsons? Es que tienen razón. Tienen toda la razón. La fregada nos llevó. Y a la clase media trastornó. De la clase media soy. Bueno, gracias por la lección de historia, nerds. Pero eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Verás, mi papá sigue trabajando y yo quiero ser igual a él. Ah, estoy seguro de eso. Pero hay algo más que necesitas aprender. A ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Por qué ya no puede conseguir un buen trabajo, Bart? A ver, explícanos. Pero explícanos con palabras, no con música. Y mi querida amiga te lo enseñará. Ay, tú llevas días muriendo por decir algo. Habla ya. Solo tiro. Glissa, sácalo de la garganta sin cantar. ¿Tú quieres trabajar como papá? El bien de bien que así tú nunca vivirás. Pronto un robot lo reemplazará. Estas galletas saben a planta nuclear. Yo solo quiero un pequeño empujón. Su trabajo tomaré cuando jueguen este panzón. Ya están rapeando. Ya están rapeando. ¿Están rapeando? ¿No estamos en KFC? A ver, a ver, a ver. Sí, ya entendimos eso, pero ya me enfadé, ¿no? Ya, ya se acabó. Ya se acabó. Sí, ya entendimos que Bart no va a poder conseguir un trabajo. Porque lo va a sustituir un robot. No va a tener vida propia. Amigos, es que es la realidad que hoy en día estamos viviendo. Muchos no lo ven. Pero está subiendo todo. Un negrito. Comida, el bimbo. Todo está subiendo. El gas. Todo. Todo. Yo me estoy volviendo loco porque vivo solo y voy a tener un hijo. Y todo está subiendo. Muchos han de decir, ponte a trabajar. Ponte a hacer... Bien. Estás diciendo que tal vez me sea difícil conseguir un trabajo como el de papá. No, no, digo que definitivamente nunca tendrás un trabajo como el suyo. Y te será difícil encontrar algo peor que eso. Gracias por el... ¿Saben algo? La verdad tiene razón con eso, ¿sabes? Hoy en día todos los trabajos son una caca. O sea, ya todo se tiene que ver en Bitcoin, ¿sabes? ¿Sabes? Creo que ahora viene lo que yo creo en mi vida, ¿sabes? En que Bart quiere ser influencer como yo lo quiero ser, ¿sabes? Que no tener un trabajo normal porque hoy en día conseguir un trabajo es muy difícil, ¿sabes? En YouTube seré una sensación que a TikTok videos yo subiré. Tal vez las cosas salgan mal. Vete ya, Robert Price. No son profesiones, no lo conseguirás. Pues tú no tienes suerte y eres tonto en verdad. ¿Sabes? Es fácil conseguirlo, ¿sabes? Solo tienes que ser persistente con subir videos. Subir videos a YouTube y ser persistente. Nunca te rindas, amigo. No importa ya, yo lo voy a lograr. Y seré influencer en Instagram. Si sale mal, yo ya tengo un plan. Porque voy a abrir un OnlyFans. ¡Ah, pirro! Ya tienes a Bart abriendo un OnlyFans, ¿no? No, eso no. Excelente. Así que no tengo opciones en absoluto. No solemos, socio. Es que porque hoy en día todo ya tiene que ser redes sociales, ¿sabes? Conseguir un trabajo es más difícil. Y creo que ya todos están yendo a las redes sociales. Así que, pues, ¿por qué será? No lo sé. Yo me fui a Facebook, a YouTube y a todas partes estoy buscándole. Menos que afuera, ¿sabes? Porque afuera no encuentras nada. Esperante. Jamás viviremos tan bien como ellos. ¿Por qué nadie hace algo al respecto? Bueno, hay una respuesta a eso, pero no te gustará. ¡Pobre cantinero! ¡Es tu turno de rapar! Con las leyes los políticos lo hacen mal. Enriquecen a los ricos todavía más. Tienen razón. Mira, este capítulo nos están dando enseñanza. En que nos vamos a quedar sin buen trabajo. Y no vamos a poder vivir a gusto como los que antes vivían a gusto. Nosotros, ¿qué? ¿Quién votó por ellos, eh? Todos mis amigos como moscas mueren ya. ¿Qué los motiva a elegir una opción? Putin para presidente. Enseguida en Fox. ¿Con eso el sistema está de cabeza? Travestis, drogadictos, cruzan nuestra frontera. ¡Ey! ¡Ey! ¡Los mexicanos no somos drogadictos! ¿Qué le pasa, señora? Nosotros brincamos la frontera para trabajar. No sea así. Perdón, la delante es que estaba encantando mucho. Perdón, perdón, amigo. ¡Apesta, ¿no? ¡Ya dime! ¿Qué quieres que haga yo? ¡Quémalo! ¿Que lo queme? ¿Qué debo quemar? De ti depende. Yo soy... No queme la casita del árbol, Bart. No vayas a quemar la jodida casita del árbol. No soy un simple conserje. Si está roto, no esperes tanto. Pues sin duda hay que quemarlo. Disfruto destruyendo cosas. Y esta corbata se ve inflamable. ¿Qué carajo estás haciendo, Bart? ¿Ya vas a perder? ¿Por qué? Ya se decepcionó porque nunca va a conseguir un trabajo como el de hombre. Espera, Bart. Hablé del sistema. Quémalo y luego reformalo. ¡Era una metáfora! Jamás aprendí qué significa esa palabra. Nuestro sistema de educación también es terrible. La verdad, sí. O sea, yo no es por presumir ni decir, ni hacerme menos. Pero yo la verdad no estudié. No me gustó la escuela. Dejé la prepa. ¿Por qué? Porque no me gustaba. No... Ningún trabajo me gustaba. La verdad, para serles sinceros, ninguna carrera me gustó. ¡Ninguna! Ninguna me gustó. ¿Por qué? No lo sé. No me gustaba nada. Así es que pasará. Todo pronto arderá. Se acabó la clase media. ¡Ah! ¿Qué carajos hiciste, Bart? Ahora, ¿cómo vas a bajar de ahí? O sea, ¿pudiste haber bajado y tiras el cerillo abajo para que tú no te vayas a quemar? No puedes ver. ¿Esto es real? ¡Ayuda! ¡Quiero tener un futuro! ¡Aunque sea increíblemente malo! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú me salvaste! ¡Ya llegué y te rescaté! Es que siento que estoy viendo una caricatura para niños. Demasiado niños, te lo juro. Antes de A.L.O. Simpson y no cantaban, eran más entretenidos. Y hoy, de verdad, me está decepcionando mucho esta temporada 33. Y me decepcioné de ver este capítulo. ¡Gracias! Por cierto, ¿qué te vuelves tu paga? ¡Muy buena! Y hay pensión al retirarte. ¡Súper! Un buen seguro y lindo look. Buscamos gente como tú. ¡Muy súper, grande, mentero! ¡Aden llamas hasta el océano! Mamá, papá, ya decidí lo que voy a hacer. Cuando crezca voy a ser bombero. Bueno, lo cierto es que ese fuego no irá a ninguna parte. Pero aún me atiras de verdad. ¡Obvio no! A ver, 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 a ver. Déjale adelanto un poquito. A cuando hable normal. Canta, canta. Sí, ya vimos que Bart quiere ser bombero ahora, quiere salvar fuego, bla, bla, bla. Fin. De verdad, de verdad. De verdad, hasta aquí, mira. Hasta aquí me tienen, de verdad. ¡Rayos, fue eso! Por lo que entiendo, un conserje cantante llevó a Bart en un viaje mágico a la economía de posguerra del país. Además, Lisa era rapera. Me inquieta que Bart haya incendiado nuestro árbol. Jejeje, parece que hubo una escalada. Sí, lo incendió, Homero. No sé si se dan cuenta. ¡Él lo incendió! Podríamos usar esta oportunidad para mejorar el patio. Sí, podríamos poner un kiosco. Eso sería lindo. Esa casita del árbol ha aguantado tanto, tanto, te lo juro. Y todavía ni siquiera, no se destruyó completamente con el fuego. ¿Qué rayos? Leí la policía del seguro de la casa. No estamos cubiertos por números musicales. Bueno, hasta aquí dejamos el capítulo. La verdad, lo subí completo porque no se me hizo muy interesante, de verdad. Me quedé un poquito decepcionado porque no son como los de antes. Bueno, voy a regresar a la temporada treinta y... Voy a revisar toda la temporada treinta y tres. Si veo que no hay capítulos interesantes, de verdad, ya no voy a subir temporada treinta y tres. Porque, de verdad, ya la subí casi toda y una gran parte no se me hizo tan guau. ¿Para qué tengo que no? Como este capítulo no se me hizo tan guau. Pero, pues, bueno, aún así decidí subirlo. Tal vez muchos no lo han visto. Tal vez a muchos les va a gustar. Mi sincera opinión no me terminó de encantar. Me gustó, pero no me terminó de encantar, ¿sabes? Así que espero que les haya gustado. El día de hoy, pues, lo subí el capítulo completo. Deja tu like. Mañana subo otro capítulo. Voy a buscar uno más interesante que este porque no me terminó de convencer este. Así que, pues, deja tu like. Videos todos los días. Suscríbete. Nos vemos mañana con otro episodio.